Hola gente, hoy quiero traer dos modelos de la marca EPZ y vamos a hablar entre el modelo Q1 y el Q1 Pro Gracias por volver a ver un video más acá en este tu canal, el mundo de auricular si no estás inscrito pero tu colaboración, tu ayuda aparece en un inscripto acá Eso me ayudó un montón, agradecer también la marca EPZ por mandarme ese auricular Liu, que es la persona responsable por mandar esos productos, muchísimas gracias, me había mandado ya hace un tiempo pero nuestra querida aduana argentina Es bastante complicado, hablando de eso, creo que estoy grabando varios videos hoy pero va a ser la última vez que voy a grabar en ese lugar y en ese país exactamente en Argentina, para los próximos ya voy a estar grabando desde Brasil de una manera más un poco improvisada porque tengo que acomodar algunas cosas allá, porque mientras tanto mi esposa también tiene que hacer un entrenamiento entonces yo no voy, no vamos a estar en la casa que voy a estar viviendo pero voy a hacer alguna manera, grabar desde las montañas como ya hice algunos videos anteriores acá en el canal me llamaba el hombre, el audiófilo de la montaña, pero bueno, vamos a tener cosas lindas porque ahí desde Brasil es mucho más fácil para recibir productos y mucho más rápido entonces sale un producto y en las tres semanas o menos ya lo puedo recibir al contrario de acá, aquí tarda un montón así que hablando de la marca viene con la presentación, voy a mostrar para ustedes ahí, no? fue más fácil para mostrar pero en general son poco parecidas, pero con un poquito más lindo en el caso del Q1 Pro ambas cajas negras, tiene ese diseño, no? bastante, bastante lindo en que tenemos el auricular, cables, el cable, no? que cada uno viene con un cable esas bolsitas y después también tenemos las puntas en el caso del Q1 Pro pero no me gustaron muchos en el caso del Q1 Pro son las tres normales de calidad mediana, pero yo lo siento que son mejores, si? entonces ahí a veces dice que cantidad no es calidad pero bueno, la parte del driver, el Q1 normal tiene un driver de 13 milímetros un driver dinámico, la parte del Q1 Pro tiene un driver dinámico de 10 milímetros entonces uno ya piensa ok, ese que tiene 13 va a sonar con más graves no Q1, hablando primeramente de eso es un auricular que tiene una sonoridad un poco más no podemos decir plana pero tampoco es un auricular con un V tan fuerte porque no tiene tanta extensión de graves los graves aparece pero da un destaque un poco más para los medios graves los agudos, un poco para atrás los medios aparece pero no tiene tanta extensión en comparación con la versión Pro entonces es un auricular básico también suena, suena bien no es un auricular malo es un auricular que vos vas a poder escuchar por muchas horas porque no es un auricular que te cansa no es ese auricular tan pesado no digo en peso, pero que es muy agresivo en todo no, es un auricular bastante tranquilo bastante relajado y que para personas que les gusta eso les gustan más los medios graves que también por ahí está bueno porque es donde destacan las líneas graves de las guitarras la parte de las líneas de bajo también le puede aparecer un poco más y en la parte del kick de la batería entonces hay cosas interesantes en esa parte que esa auricular puede mostrar un poco más pasando para la línea Q1 Pro ya de cara en general es un modelo que tiene una calidad un poco mejor en construcción pero también en su sonoridad claro que tiene una diferencia de sonido en que aparece un poco más los graves con una extensión, buen peso, una autoridad también va por la línea B pero es un neutral acalorado o sea, un neutral con un poco más de calor son un poco más de graves tienen los medios que son medios lindos sí, me gustó muchísimo estaba escuchando algunos solos de guitarra y me gustó bastante hay un disco que me encanta creo que es de 2007 que es de Jeff Beck me encanta o sea, como suena en esos auriculares acá suena muy bien y acá se lo sonó perfecto es un auricular que aparece esos medios muy lindos agudos presentes no tan agresivos pero no tan apagados o sea, está en una medida correcta y una buena extensión en general es un auricular muy agradable es un auricular que suena bastante bien y que en comparación con el Q1 no tiene la misma firma de sonido uno es un poco no tan plano medio así el otro un poquito más con lo grave y con los agudos pero aún así es un auricular un poco más presente es un auricular que por ahí se puede adaptar hay muchas más opciones o más estilos de música entonces es un auricular que cuesta ahí arriba un poquito de 30 dólares pero que la verdad es que vale la pena el mío yo ya lo pedí y la marca ya lo hace con eso que es el la conexión acá USB-C y eso está bueno porque te ahorra tener que pasar por un dongle principalmente en celulares que no tiene la salida que en mi caso por ejemplo que necesito sí o sí salir acá por el USB no tiene la opción yo no puedo usar conectado con el 3.5 entonces sí o sí necesito de un dongle y acá obviamente con ese cable ya lo conecto y eso la verdad que me gustó muchísimo hay varias otras marcas que ya hacen eso pero no son todas traje algunos modelos acá creo que el Yu2 o el hay un otro Mundrop que creo que traje no me acuerdo el nombre que también ya venía con eso no son todas las marcas casetas por ejemplo nada está lejos de hacer uno algo así pero eso es la verdad que está bueno porque te ahorra cables te ahorra cosas y también te ahorra de comprar un dongle eso también es una muy buena opción entonces eso espero que te haya gustado este video muchísimas gracias por llegar hasta acá muchísimas gracias EPZ por mandarme esa película y nos vemos muy pronto chao hasta luego y nos vemos en el próximo video